Nos encontramos en Villa del Triunfo, Balancán, Tabasco, donde se realizarán los trabajos referentes a la construcción de pavimento hidráulico, guarniciones y banquetas en las calles Guadalupe Victoria, Tomás Garrido y Cuauhtémoc de la colonia El Tigre de la Villa del Triunfo, municipio de Balancán, Tabasco. Este es el inicio de la calle Guadalupe Victoria, donde podemos observar cómo se encuentran las condiciones de la calle actualmente. En esta esquina se hace la intersección de la calle Guadalupe Victoria con la calle Francisco I. Madero. Esta es la continuación de la calle Guadalupe Victoria. De esta intersección partimos hacia el final de la calle. Como vemos, podemos observar que nos encontramos con una base de grava que se encuentra en medianas condiciones. En esta obra se van a realizar trabajos de trazo y nivelación. Ciertas demoliciones se requieren algunos de sus puntos. Podemos observar que las viviendas cuentan con drenaje municipal, el cual se encuentra en esta calle. Para la realización de estos trabajos se deberá tomar en cuenta el nivel del drenaje existente y el desmonte de la calle. Observamos las condiciones actuales de la calle, donde se tendrán que realizar los registros sanitarios para la conexión del drenaje municipal. Gracias por ver el video.